Hoy, el tema del día de hoy Hoy me encanta porque es un tema que vamos a hablar acerca de la ley, está bien, hay muchas cuestiones cuando se trata hablar acerca de la ley que está escrita en nuestra Biblia porque muchas veces nos encanta escuchar aquellos mandatos que dicen oye porque la Biblia tiene mandatos que el día de hoy no seguimos, porque es que antes tenían todas estas leyes, sacrificios, rituales que no somos el mismo pueblo, que no creemos lo mismo que ellos Porque el día de hoy no seguimos cada una de esas costumbres, cada una de sus rituales, porque yo creo que esa es la pregunta el día de hoy que queremos contestar para cerrar esta serie porque lo que me encanta de esto es que tiene siempre una posición de amor que Dios quiere compartir contigo a través de esta enseñanza Y el mensaje del día de hoy lo he titulado cortando manos Ah caray, ahora está aventando piedras desde el escenario, no, 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 así se llama el tema cortando manos Ahora hace tiempo estaba sentado, yo creo que fue hace como unos 5 años estaba sentado en un café con un amigo que batallaba mucho en su fe, había sido cristiano, creció en un lugar cristiano pero ya de adulto batallaban a entrar a su fe Y una de las cosas que trajo en nuestra conversación fue específicamente este tema, sabes que yo estoy pensando y siento en mi corazón que todos los cristianos son hipócritas Y yo dije ¿Por qué? ¿Por qué sientes eso? Porque siempre veo a ellos buscando como siempre llegar a un nivel más alto cuando hay tantas reglas, leyes dentro de la Biblia que ni siquiera siguen el día de hoy Y me empezó a mencionar algunas de esas cosas dentro de la Biblia que el día de hoy no hacemos y yo me quedé expectante de escuchar lo que él me decía A lo mejor tú tienes un amigo de esos que siempre cuestiona tu fe, siempre te está preguntando es que por qué ustedes no hacen o por qué ustedes no empiezan a hacer esa misma ley que tenían antes ¿Por qué? Él había crecido en un lugar cristiano muy legalista donde literalmente se le imponía hacer costumbres cristianas Es que así es como el cristiano se comporta, así es como el cristiano se viste, así es como el cristiano habla y comparte y tenía una lista de reglas todo el tiempo para acercarse a Dios Y yo le decía brother tú y yo no estamos conociendo al mismo Dios porque el Dios que a mí me salvó aún en mis tiempos más débiles, aún en mi tiempo más bajo Aún ahí me encontró, aún en ese lugar Dios quiere encontrarte y aún en ese lugar donde tal vez tú vienes el día de hoy pensando inclusive de la misma manera Dios quiere alcanzarte porque cuántos de nosotros sabemos que algunos mandamientos del antiguo testamento se oyen súper extraños Y me encantó porque yo encontré inclusive la parte de la ley que habla de los mexicanos En serio, estaba leyendo específicamente mi biblia me lo recordó porque nosotros, mi familia y yo tenemos una biblia en CDs que de repente ponemos en el carro Y de repente cuando pasan diferentes secciones dentro de la biblia dices, uy estaba bien pesado esos tiempos Pero hay un pasaje específico en Deuteronomio 25 que inclusive cuando tú empiezas a leerlo habla acerca de que dije esa ley debió haber sido un mexicano Literalmente, porque sabes que hablaba de la esposa que al momento que su esposo fallece Y si en esos tiempos el que era el hermano del esposo tenía que casarse con la que había perdido al esposo, con la viuda Y si no lo hacía tenía que quitarle la chancla al otro y pegarle con la chancla y decirle vas a estar desclanchado Y vas a salir por toda la ciudad diciendo ese hombre no quiere casarse conmigo Yo dije esto es la tierra mexicana por mayor no manches De ahí es donde sale la chancla que todo mundo conocemos creciendo ¿Cuántos le dieron con la chancla creciendo? Digo crecimos bien ¿no? Digo ahí vamos Pero dentro de ese mismo pasaje encontré este pasaje que quiero compartir contigo hablando de leyes extrañas Escucha esto Deuteronomio 25, 11 al 12 Dice si dos hombres se están peleando y la mujer de uno de ellos para rescatar a su esposo Agarra al atacante por los genitales, tú le cortarás a ella la mano, no tendrás compasión Esa era una ley Yo dije ¿acaso había tantas mujeres interviniendo en estas peleas que tuvieron que implementar esa ley? Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que cuando existen reglas extrañas en una compañía, en alguna empresa Es porque alguien debió haberlo hecho? ¿sí o no? Dices tú, o sea ¿por qué tienen esa regla aquí? Pero te lo aseguro Si existe la regla es porque alguien estuvo haciéndolo Lo que me hizo preguntarnos ¿qué pasaba con las mujeres israelitas de esos tiempos? No manches O sea ¿por qué lo hacían? ¿Era tan raro? Y lo que dice este pasaje es No les muestres compasión ¿Te imaginas vivir en la calle donde mochaban las manos? Ahí va otro No manches Me sentí como cuando el bronco entró Lo primero que decía ¿Alguien se acuerda de eso? De que el bronco sí los vamos a mochar las manos a todos De que yo dije no manches Tiempos medievales Lo que me daba tanta risa de esto Es que era un mandamiento literalmente En el antiguo testamento Que seguían dentro de sus leyes Y muchos al leerlo a lo mejor lo pasas rapidito Porque dices eso está bien raro Claro que no aplica el día de hoy ¿Por qué no aplica el día de hoy? ¿Te imaginas ver eso el día de hoy? Hoy vamos a traer a los siguientes cinco Que le van a mochar la mano A ver señoras pásenle O sea imagínate Increíble Un mochadero de manos por todos lados Pero yo creo Que si esto lo hicieron Era porque había un propósito Yo espero que el día de hoy Te empieces a sentir un poquito incómodo Yo ya me sentí incómodo Nada más hablando de esto Mi propósito es que empieces a ver Inclusive la rareza de esto Porque esto en el original Literalmente han pasado casi Cuatro mil años Desde que se escribió esto Nuestra cultura ha cambiado un poquito Desde ese entonces Nuestros tiempos han cambiado Y sé que soy extremista Pero cuando tú conoces inclusive Las leyes del cercano oriente De esa región La ley mosaica Era literalmente diez veces más Más fuerte que esto Eran leyes que eran literalmente Estrictas para todos Se escucharán raras Pero hasta el día de hoy Por si no lo sabes En nuestro país Hay leyes extrañas Déjame nada más te menciono algunas Para que veas en México Lo que existe el día de hoy Por ejemplo En el estado de Sonora Hasta el día de hoy Desde el presidente Gustavo Díaz Ordaz Hasta el 2020 Existe una tenencia Para aquel que tiene un burro Santo ¿Te imaginas? ¿Pero cuánto debo pagar por mi burro? ¿Te imaginas? Hasta el día de hoy Existe tenencia Por eso En el estado de Durango Desde el 2013 Hasta el día de hoy Específicamente En el grito de independencia Cuando todos vamos a la macro Se prohíbe específicamente Vender elotes Señor elote Hoy no puedo vendértelo Perdóname Puro zabalito O sea Dices Chamaches Por algo existe Seguro Alguien lo utilizó Como proyectil Mexicanos Todo lo que tenemos Al grito de guerra ¿Sí o no? Yo me imagino O sea ¿Cómo fue que de repente Dijeron Elotes Ese día? Ahora Escucha bien esto En el estado de Guanajuato Para incluir valores civiles Aquellos Desde el 15 de enero Del 2009 Hasta el día de hoy Aquellos que se encuentren Besando en la calle Cuidado aquellos Cuando ven el callejón Del beso Besándose en la calle Pueden estar en prisión Por 30 días ¿En serio? Lelo O sea Yo me saco de onda Dije No es posible ¿A poco todavía existe eso? ¿Sí? Hasta el día de hoy En el estado de Guanajuato Aquellos que se besan En la calle O pueden tener Una multa De 30 salarios mínimos ¡Wow! Ahora Escucha esto En San Luis Potosí Desde el 2012 Hasta el día de hoy Todavía existe La ley Que durante las horas De trabajo No se puede comer Ni una sola galleta ¿Te imaginas? ¿A cuántos le entra el hambre Cuando están trabajando? Híjole Mínimo O sea Mínimo Este Unas oreos O algo No Ni una galleta En el estado de San Luis ¿Cuántos nosotros No vamos a ir a trabajar A San Luis? Dicen Pero está Eso está increíble Y lo que más me dio risa Fue esta última En Puebla En Puebla Se prohíbe A cualquier persona Gritar majaderías En la lucha libre ¿Ha sido la Coliseo aquí? O sea No manches O sea La gente Ahí es donde me desahogo No puedo O sea Se prohíbe En el estado de Puebla ¿Crees que existen Todavía leyes extrañas? ¿Y será que porque Alguien todavía Hasta el día de hoy Si esas leyes existen Es porque Alguien tuvo que hacerlo? Se escuchan raras Pero el punto es este Tal vez las reglas Del Antiguo Testamento No eran tan raras Para sus tiempos Seamos honestos La gente Hasta el día de hoy Seguimos siendo raros Existe todavía Cosas que El pueblo O sea Los dirigentes Intentan Poder Mejorar La Biblia indica Algunas de estas leyes Que leemos En el Antiguo Testamento Si no lo entendemos No sabemos Que muchas de ellas Fueron Temporales Para su época Hay tres leyes Que hablan Dentro del Antiguo Testamento Y esto es indispensable Para todo creyente Entenderlo Porque si no Cuando alguien llega ¿Y por qué ustedes No practican El sacrificio De animales Hasta el día de hoy? ¿Por qué ustedes Las mujeres No siguen usando Velo hasta el piso? ¿Por qué ustedes Hombres No siguen teniendo La barba Sin cortársela O el cabello Para los que tienen Siguiendo tener La melena Hasta que ¿Por qué? Porque hay unas leyes Que han sido Temporales Y hay otras leyes Que han sido Anuladas Déjame entrar a esto La primer ley Que habla dentro Del Antiguo Testamento Yo creo que muchos Conocemos Es la ley moral La ley moral Es lo que hasta el día De hoy Sigue siendo Sigue siendo Algo que respetamos Como los diez mandamientos Yo no sé tú Pero todavía Sigue siendo malo Matar a alguien Todavía sigue siendo Malo Adulterar Dentro del matrimonio Es una ley moral Que sigue estando Estable Hasta el día de hoy La segunda ley Que se habla En el Antiguo Testamento Es la ley cívica ¿Por qué? Porque Israel No solamente Era una iglesia O un pueblo También eran Un estado La ley cívica Es aquella Que hasta el día De hoy Muchos de nosotros En nuestras ciudades Países Tenemos Como son los límites De velocidad Como es No robar En una tienda La ley cívica Es la que estaba Establecida Independientemente En esos lugares Para tener Esas limitaciones Y poder controlar Al pueblo Sistemas A lo mejor De basura Adoptaciones Que tenían Para seguir Mejorando La comunidad Dentro de Todo ese pueblo Todo esto Aplica a Israel Mientras ellos Eran un estado Durante la época De Jesús Todos lo conocían Era como A lo mejor Había una ley De no tocar El sahara O sea El cuerno Así grande A las 3 de la mañana Como ahorita Se escucha Al farafara A lo mejor Había una ley De esas A lo mejor Había una ley De no hacerte pipí En la tienda De campaña De tu vecino A lo mejor Leyes que existían Para moderar A la población Y muchas veces Las leyes extrañas Que escuchamos En el antiguo Testamento Entran dentro De estas leyes Cívicas O leyes Políticas La tercera Es la ley Ceremonial Mucho debate Dentro de estos Estas eran Las rituales Temporales Que Los israelitas Utilizaban Para relacionarse Con Dios Estas son partes Que Jesús mismo En el nuevo Testamento Vino A cumplirlas Y anularlas En Mateo Se habla de esto Donde Jesús dice No penses Que he venido Para abolir La ley De los profetas Yo no he venido A abolirla O sea He venido Para cumplirla Por completo Eso es lo que Jesús dice Y en Colosenses Se expande A un malo Que Cristo hizo Que Él fue el que Anuló La deuda Que teníamos Pendiente Por todos Los requisitos De la ley En el antiguo Testamento Se requería Sacrificar Animales Para podernos Acercar Ante la gracia De Dios Para poder Perdonar Nuestros pecados O cubrirlos Con la sangre De un cordero Pero nosotros Ya no necesitamos Otro cordero Ya tuvimos Un cordero Que lo dio Todo en la cruz Del calvario Y al morir En la cruz Del calvario Todos nuestros Pecados Son limpiados A través De su sangre Cuando nos acercamos A Jesús Y creemos Y ponemos Nuestra fe En Él La rectitud De Él Aparece Enfrente De nosotros Ya no somos Nosotros Enfrente Del Padre Es Jesús Presentándose A través De nosotros Y por eso Es que nos Llama Justos Tenemos Que entender Lo que Jesús No vino Solamente A quitar La ley Él vino A cumplirla Toda La deuda Que tú Y yo Teníamos Que jamás Podíamos Pagar Del pecado Jesús vino Y cumplió Toda la ley La anuló Toda Pagó Toda la deuda Y te dio El regalo De la gracia Que es la vida Eterna En Cristo Jesús Es lo que Jesús hizo Con la ley Ceremonial La ley Ceremonial Por eso Ya ha sido Cumplida Por eso Ya ha sido Anulada Es un pacto Antiguo La ley Que aplica El día de hoy Sigue siendo La ley moral Sigue siendo Como los diez Mandamientos Sigue estando El día de hoy Vigente Porque todavía Sigue siendo Malo Literalmente Robar Matar Adulterar Sigue siendo Malo Pero aún así Es crítico Entender No utilizamos La ley moral Para entrar Al cielo Eso es Crítico De entender Porque hay algunos Que piensan Mientras me porte Bien Dios y Dios Estamos bien Estamos bien Dios y yo Mientras me porte Bien Dios va a seguir Amándome Mi hermano Eso es religión No relación Dios ya te ama Incondicionalmente Pero para muchos Necesitamos Entender eso Porque Si seguimos Utilizando Esta ley moral Para entrar Al cielo Mi hermano Nadie se gana Al cielo Por obras Para que nadie Se jacte Es a través De la figura De Jesús Algunos piensan Que en vivir Una vida recta Se trata solamente De rectitud Pero déjame Explicarlo Lo voy a poner En dos pequeñas Definiciones Porque yo creo Que hay definiciones Cuando se trata De rectitud Dentro de la Biblia Específicamente Acerca de estas Leyes morales La primera definición Que quiero dejarte Es la definición De legalismo Dentro de la rectitud Que diría algo así Escucha bien Las diferencias Legalismo Dentro de la rectitud Dice Vivo justamente Por eso Dios Me llama Justo Ahora Escucha La rectitud Dentro de la gracia Dios Dios Me declara justo Por eso Vivo En rectitud La primera Es una acción Por eso Es una acción Que me Implica La segunda Es una reacción Porque Él me ama Es por eso Que yo amo Ahora Esto Es un enfoque Porque lo que estamos Viendo Es que en una Tienes que esforzarte Para seguir adelante En la segunda Tú eres un reflejo De alguien más Lo quiero explicar Tengo Voy a necesitar La ayuda De dos personas Voy a traer Aquí un espejo Tengo aquí un espejo Le voy a pedir ¿Por qué no le dan Un aplauso? Voy a invitar A dos personas Que me ayuden Pásenle Pásenle Suban aquí El escenario Suban 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 Muchos de nosotros Cuando hablamos Acerca De la rectitud Que la Biblia Nos habla De ser justos Pensamos Automáticamente Que por todas Nuestras acciones Podemos Entrar al cielo Yo creo que lo has visto Dentro de una definición Nada más una de ustedes Tómelo Una de ustedes Y ponlo si quieres De arriba hacia abajo Andalo Muchos de nosotros Nuestra definición Para poder entrar al cielo Si vienes desde un contexto Católico Siempre ha sido difícil Porque al momento De hacerlo así Crees que Nos tenemos que ganar El cielo Pero nuestra tarea Es ser un reflejo De Jesús Ahora Si yo les quito A ellos Esto Estamos intentando Ganarnos el cielo Todo el tiempo Por nuestros propios méritos Mi hermano La Biblia dice Por cuanto Todos pecaron Todos estamos Destituidos De la gloria de Dios No importa En tu mejor día Jamás Vas a llegar A una rectitud De Jesús Pero cuando tú y yo Recibimos a Jesús En nuestro corazón Y no es un Acto De que tengo Que decir Cinco padres Nuestros Tengo que portarme Bien todo el tiempo Si no es un acto De rendición Y decir Dios Quiero que estés Tú en mi vida Que ya no sea Yo más Cristo Viva en mí ¿Qué pasa? Jesús se pone Enfrente Y ponte Y ponte de este lado Dulce Lo que me encanta De Jesús Es que Voltea a ver El espejo Dulce Lo que me encanta De Jesús Es que Mientras Otros Si tú no tienes A Jesús En ti Te seguirán Viendo a ti Pero cuando Jesús está En ti El único reflejo Que las demás Personas ven Es Jesús Reflejado A través De ti Más ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Que tu reflejo Sea Jesús Que lo que la gente Pueda ver No te vea a ti Porque tú y yo Créeme Aún en nuestros Mejores días Jamás llegaremos A esa gracia La gracia Es completamente Inmerecida Es un regalo Pero cuando Jesús Está con nosotros Él se pone Enfrente de nosotros Y ahora nosotros Solamente lo estamos Haciendo Es un reflejo De Él Hacia la humanidad Amén Pueden pasar A sus lugares Chicas Gracias Aquellos que entienden Este concepto De gracia Saben que Cuando empiezan A servir Inclusive en la iglesia No es porque Voy a servir O voy a empezar A atribuir En algo Para ganarme El cielo Lo que ellos Sienten es Gracias Dios Por el privilegio De dejarme Ser parte De tu casa En vez de ser Eh En vez de ser Una cadena Se vuelve Tu libertad Esto debe ser Una brújula No una cadena Debe ser Un mapa De gracia En medio De un campo Minado De la vida ¿Cómo se ve Tu vida El día de hoy? Me encanta Lo que dice El apóstol Pablo En 1 Timoteo 1.8 Nosotros sabemos Que la ley Es buena Cuando se usa Correctamente Estamos usando La ley El día de hoy Para obtener Rectitud O la estás Utilizando Para reflejar A Jesús Muy diferente Parecen similares Pero son Muy diferentes Parece una Verdad Muy sutil Pero son Tan distantes Ahora Yo escuché Hace tiempo Un hombre Que iba viajando Este hombre Se llama Justin Iba literalmente A su trabajo Era un paramédico Y como a casi Ninguno de nosotros Nos pasa Que íbamos tarde Al trabajo Ese día Este Justin Ya iba tarde Al trabajo Ese día Y al dirigirse A su trabajo Llegó a un semáforo Donde la persona Enfrente de él Literalmente Cuando el semáforo Cambió No se movía Ya literalmente En ese momento Cuando tú ya vas Así que Traes el tiempo Encima Aquí en Monterrey No sentimos nunca Esa emoción ¿Verdad? Cuando traes el tiempo A lo mejor Esto se oye foráneo Para muchos Pero Pero estás literalmente Así de que Y lo primero que hace Es lo que muchos En ese mismo instante Hacemos Empezamos a pitar Muévete Y en ese mismo instante Al ver su retrovisor Se da cuenta Que ya varios carros Estaban detrás de él O sea Ya la fila Se había hecho Detrás de él Cuando en su desesperación Voltea a ver Al carro de enfrente Y a decir Ay De seguro Ha de ser una Ha de ser algún chico Una chica Viendo su Instagram Y que se ni se dio cuenta Que el semáforo cambió Pero en la parte de atrás En el asiento de atrás Encontraba una niña pequeña Y lo primero que hace Y lo primero que hace Es darle una seña Al chico En desesperación Al momento que Justin Ve esto Dice ¿Qué? ¿Qué está pasando? Empieza a ver Como que la niña En desesperación Le está pidiendo ayuda Y lo que hace Justin Es bajarse De su vehículo Y empezar a caminar Hacia donde estaba El conductor El conductor Era la abuela De esta niña Que en ese mismo instante Estaba teniendo Un paro cardíaco Literalmente En ese mismo momento Al ver esto Lo que él hace Es bajarla Y como era alguien Que sabía dar Primeros auxilios Llamó literalmente A la ambulancia Y empezó a darle Los primeros auxilios Gracias a la atención De Justin En ese momento La abuela de esta nieta Pudo sobrevivir Pero que increíble Es ver Todo lo que pasó En una pequeña historia Y lo que sentía Desde el inicio Lo interesante De la historia De Justin Es ver los tiempos Cómo pasan las cosas Desde el primero Querer confrontar A la persona Por el tiempo Que estaba perdiendo Y luego después De entender la situación Quererla servir Estar totalmente irritado A literalmente Estar lleno De compasión Un solo instante De información Puede cambiarlo Todo En nuestras vidas La información Correcta Puede ser Una motivación Instantánea Para ti El día de hoy La manera En la cual Percibimos Nuestra realidad Afecta mucho Lo que está sucediendo En nuestro entorno Tú nunca sabes Lo que Dios Está haciendo Dentro de nuestras vidas A veces No sabemos No sabemos Lo que está pasando Enfrente Mi esposa Y yo Nos ha tocado Infinidad de veces Personas que van Enfrente de nosotros Y que van Súper lentos Que decimos ¿Por qué? Lo primero Que pensamos Es Ha de estar Llevando Una sopa Bien caliente Para su abuelita Que no tiene Nada que comer En el asiento De al lado Y por eso Cada bordo Que da Lo tiene que dar A un kilómetro Por hora La información Crea Compasión Lo que quiero Darte con esto Es que La ley No tiene que ser Una opresión Para nosotros La ley Tiene que hacernos Libres Juntos con Cristo La ley Nos impulsa A seguir avanzando Que esto No se vea Como un sentido De depresión Para muchos De que Nos están oprimiendo Pero es una Inspiración Para el pueblo De Cristo De seguir avanzando De hacer las cosas Mejor De seguir reflejando La luz de Jesús Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A nuestro Padre Que está en los cielos Que ese sea Nuestro enfoque Para muchos Este concepto Yo sé que es difícil Porque puede ser Un concepto De cristiandad Disfuncional La gente Inclusive el día de hoy Tal vez tú has caído En un pozo Extremo De religión Y legalismo Por lo mismo Intentar Para muchos Es intentar Oprimir A otros Con esa misma Verdad De que así Tiene que ser Cristiandad Así de rigurosa Así de extrema Cuando Dios No lo quiere ver De esa manera Pero también existen Otros Al otro El extremo Donde literalmente Ven a la gracia Como la libertad De poder hacer Lo que ellos Quieran Si mi acceso Al cielo No tiene nada Que ver Con mi comportamiento ¿Por qué no vivir Una vida Como yo la quiera? Así hacer lo que yo quiera Si Dios me llama Justo Pues ¿Qué importa Si el día de hoy Vivo una vida Como yo quiera Cuando yo quiera Voy un día A regresar Y hacerlo? Pero mi hermano La paga Del pecado Es muerto Malaldadiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Dios no quiere Que seas parte Del pecado Y déjame darte Algunas razones ¿Por qué? El pecado Nos expone El pecado Nos expone Si tú matas A alguien Por supuesto Que vas a ir A prisión Si tocas El zafar O algún instrumento A las 3 de la mañana Lo más probable Es que también Te vayan a llamar La atención Si tú tocas Una estufa Caliente Te vas a quemar Las consecuencias De nuestros actos Créeme Ha sido Un acto De amor De Dios Para con nosotros Porque imagínate Si no sintiéramos Hace poco Leí una historia De una mamá Que oraba Todo el tiempo Por su hija Para que su hija Sintiera dolor Yo me quedé así De que ¿Cómo? ¿Quién ora eso En la vida De alguien más Pero sabes ¿Por qué? Porque la hija Tenía una enfermedad La cual no sentía Nada Cuando tocaba Algo No sentía Que alguien La quemaba No sentía Si se cortaba No sentía Nada de eso Cuando tú no tienes Ese concepto Automáticamente Tú puedes poner La mano Y estártela quemando Y no saber Que te estás quemando La mamá Oraba Para que Dios Le regresara El sentir De ese dolor Y yo decía Wow ¿Cuántos de nosotros Hacemos esa oración? Pero es a través De las consecuencias Cuando tocas Una estufa caliente Que dices No Ya sé que está ahí caliente Cuando estás cortando Algunos vegetales Y te cortas De Ah Quitar la mano Rápidamente Dios de repente Deja esas consecuencias Dentro de nosotros Dentro del pecado Para que tú mismo Te des cuenta De lo que está pasando Y que no vuelvas A caer Dentro de eso El pecado Lo que hace Es Te expone Aún más El pecado Crea un deseo De alejarte a Dios Esto siempre Me ha dado risa Con muchas personas Que de repente Llegan Y dicen Ya no sé Ya no sé Si debo seguir adelante Yendo a la iglesia No siento Que esté cambiando No siento Y de repente Dios empieza Ya está empezando A trabajar en tu vida Quiere eliminar Esa área Ese pecado Que por mucho tiempo Has trabajado Pero no Esa parte no Cuando Adán y Eva Pecaron Lo primero que hicieron Con Dios Fue Esconderse No tenía sentido Esconderse Dios ve todo Sabía exactamente Donde estaban Pero tu primera impresión Cuando pecas Es Es Esconderte de Dios No No es que Necesito pasar Un tiempo a solas Necesito estar a solas Pastor Para que yo Si tu Netflix No te va a ayudar Te lo prometo Vete dos horas De Netflix Vete dos meses Con Netflix Jamás Va a restaurar Tu vida Solamente Cristo satisface Yo puedo decírtelo Yo puedo decírtelo El día de hoy Para aquellos Que siguen Navegando la vida Solitariamente Dios no quiere Que vivas Una vida solitaria Quiere que vivas Una vida en comunidad Porque donde están Donde están dos o tres Creyendo Lo recibiréis Aquel que está caído Como se puede levantar Si está caído Pero aquel que está Con alguien más Puede salir De esa situación Necesitamos estar Los unos a los otros Si confesamos Nuestros pecados Los unos con los otros Él es fiel y justo Para perdonarlos Si tú quieres Tener libertad Dentro de tu vida No camines solo No camines solo Dentro de tu vida Que el pecado No sea aquello Que te aleje de Dios Por eso es que decimos El pecado No afecta El amor de Dios Por ti Solo afecta Tu amor Por Él El pecado No lo afecta A Dios No le afecta El pecado De alguien más Por eso a veces Hemos escuchado Decir Dios Odia al pecado No porque Lo que le hace A Él Pero es por lo que Te hace a ti Por eso es que Dios lo odia Porque dice Hijo Yo no quiero Que sigas pecando Porque pierdes Mis promesas Pierdes tu propósito Pierdes tu identidad Pierdes tu dirección Por eso quiero Que te acerques Para que empieces A experimentar Las verdades Del cielo Para que empieces A experimentar Tu futuro Si sigues Viviendo Un pecado Conociendo Que ese es Un pecado Delante de Dios Checa lo que dice Hebreos 10.26 Queridos amigos Si seguimos Pecando A propósito Después de haber Recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Ningún sacrificio Que cubra Esos pecados Dios quiere Que se cerca De él No a la distancia La distancia Distorsiona La visión De Jesús Es posible Que renunciemos A estar con Dios En el cielo En vez de eso Digamos No me voy a rendir Con Dios El día de hoy En vez de eso Que tu oración Sea Señor Aún en mi tempestad Aún que me sienta Sucio Quiero ser parte De tus promesas En mi vida Quiero acercarme El día de hoy La tercera cosa El pecado Nos quita Nuestra recompensa Eterna Dios no quiere Que pierdas Esta recompensa Nuestras creencias Determinan El día de hoy Donde vamos A pasar Nuestra eternidad Nuestro comportamiento Determina Como Vamos a pasar Esa eternidad Hace tiempo Alguien me preguntó Y de hecho Voy a hablar De esto Específicamente Este primer Miércoles No te lo vas A querer perder ¿Qué pasa Con nosotros Cuando morimos? ¿Alguna vez Te lo has preguntado? ¿Cómo? ¿Qué es lo que Sucede Después de la muerte? ¿Qué es lo que Pasa? ¿Por qué Estamos viviendo Bien aquí? ¿Qué afecta Lo que va a pasar En nuestra eternidad? Yo creo que Muchos tenemos Esa cuestión También en nuestro corazón Y me encantaría Si este miércoles Estás aquí Tienes la oportunidad Ven Yo creo que Muchos queremos Experimentar La verdad De Jesús En nuestras vidas En esto Porque estamos Hablando de Vocaciones Que Dios Quiere darte Eternalmente ¿Sabías tú Que hay vocaciones Eternales? Dios Quiere darte Esas vocaciones Eternas Aún en nuestros Cuerpos físicos Serán alterados Basados Literalmente En cómo Vivimos Esta vida ¿En serio? Sí Ven el miércoles Te voy a compartir Un poco más Dios quiere Que no pierdas Todo lo que Él tiene Reservado Para ti Eternalmente No dejes Que el pecado Te quita Esa bendición Y la cuarta Pero no por ser La menos importante El pecado Debilita Nuestro impacto Terrenal Por eso Mis hermanos Es que muchas veces No vemos Más frutos Dentro De la iglesia Por eso Es que de repente No vemos Más milagros Dentro de la iglesia Seguimos buscando De que Es que eso ya no pasa Pero para muchos De nosotros Nuestro pecado Nos impide vivir Una vida Que era literalmente De superhéroe Para ti Donde pudieras Llegar a un lugar Y con tu fe Reanimar La fe De alguien más Hay algunos Que literalmente Porque el pecado Te ha alejado De Dios Llegas a un lugar Y lo primero Que haces Es achicarte Dios No quiere Que te achiques Que tu luz Alumbra En medio De la oscuridad Mi hermano Porque tu luz Es lo que libera A alguien más A veces No es necesario Ni siquiera Que hablemos El evangelio Las palabras Del evangelio Si tu luz Alumbra En medio De la oscuridad Va a seguir Alumbrando Aún en la oscuridad Más densa Dios quiere Que tu luz No la escondas Mi hermano Porque si la escondas Quien va a ver El reflejo De Jesús En ti Porque tu esperas Que todo esto Que está pasando En el mundo Con el coronavirus Con todo esto Que está pasando Alrededor de nuestra nación Se componga solamente Con el gobierno El gobierno No tiene poder Sobre eso Solo Dios Lo tiene Créeme Tú dices Es que va a haber Calamidades La Biblia Lo ha dicho Si pero Dios Sostiene el futuro Y su iglesia No debe ser La que se esconda Su iglesia Debe ser una luz En la colina Que alumbre Sobre todos los lados Para que la gente Vea Y glorifique A nuestro Padre Celestial Hermano Que tu pecado No te aleje De tener Ese impacto Terrenal Que Dios Quiere Para que Dios Pueda reflejarse A través de ti Voy a invitar Al pianista Que me apoya A cerrar este espacio Hay aquí personas Que tal vez Has caído En diferentes zanjas Dentro de tu vida Zanjas de religiosidad Zanjas del pecado Yo quiero introducirte La verdad de la gracia Créeme La ley Está ahí No fue hecha Para destruirnos La ley moral Sigue vigente Para que tú y yo Vivamos una vida Y una vida En abundancia Dios quiere Que experimentemos Un gozo Que sobrepasa Todo entendimiento Dios quiere Que experimentes Las verdades Del cielo Aquí en la tierra Dios quiere Prosperarte Dios quiere Avivar tu corazón Dios quiere Cambiar tu lamento En danza Dios quiere Que tu jornada Tengas una dirección Dios quiere Darte un propósito Dios quiere Decirte cuál carrera Dios quiere Decirte cuál negocio Dios quiere Decirte la siguiente Casa El siguiente carro Dios quiere Ser parte De tu relación Dios quiere Ser parte De tu vida Dios quiere Avivar tu corazón Dios quiere Que a través De su gracia Sepas que Aunque somos Totalmente Inmerecidos De ellas Aún así Te ama Y murió en la cruz Por ti Y el día de hoy Quiere que la experimentes Para que la relación Del cielo No se quede Solamente ausente Pero que esté presente En tu vida El día de hoy Quiere que el día de hoy Empieces a experimentar Esa gracia Para muchos la ley Lo único que ha sido Es una opresión Es que la iglesia Solamente quiere Que me porte bien Que haga esto Mi hermano Cuando conoces a Jesús Por reacción Tú te portas bien Por reacción Tú quieres seguir Bendiciendo a alguien más Por reacción Tú quieres seguir Levantando su iglesia No es que la iglesia Necesite que lo hagas Tú necesitas ser El reflejo De Jesús Pero no puede ser Su reflejo Si no lo conoces Y hay algunos Que por mucho tiempo Han trabajado En su vida Pero no conoces Al verdadero Jesús Yo no sé Cuál sea tu situación El día de hoy Pero lo que sí sé Es que donde Sobreabunda Las tinieblas Sobreabunda La gracia Dios quiere Que conozcas Su gracia Y sabes Cuando tú la experimentas Jamás volverás A ser igual Te lo prometo Aquellos que no Podías perdonar Dios te da el poder Para perdonarlos Aquellos que no podías El día de hoy Tal vez Darle una segunda oportunidad Dios te da el poder Para hacerlo ¿Por qué no Experimentar la gracia? Que la ley Sea solamente Una reacción De nuestras vidas Amamos porque Él nos amó Primero